Y precisamente hablando de educación, su canal Univision adelanta la campaña Educate, es el momento la cual destaca el valor de la instrucción entre nuestros estudiantes. Hoy, nuestra corresponsal Lorena Taboas nos informa sobre la importancia de la educación a una edad temprana. Asegurar el éxito profesional de su hijo empieza en su infancia. Según un estudio recién, los niños con una educación preescolar llegan a encontrar mejores empleos. Esto es debido al aprendizaje tan importante que adquiere un niño en sus primeros cinco años. Cuando los niños nacen, el cerebro es el único órgano que está incompleto. Por medio de las acciones e interacciones con el medio ambiente y con personas que están alrededor de ellos, es que las conexiones llegan a fortalecerse y hacer entonces un impacto en el desarrollo del niño. Además, es importante que los padres aprovechen del tiempo que tienen con sus hijos. Todas las tareas cotidianas se pueden convertir en una actividad educativa. Cada momento cotidiano en el hogar es un momento para aprender y sobre todo para ayudar a los niños a prepararlos a esa entrada al kindergarten. Si estamos, por ejemplo, de compras en el supermercado, podemos hablarle a los niños de lo que vemos en el supermercado. Mantenga su casa siempre llena de oportunidades de aprendizaje para su niño también. Deje lo que participe con usted en la cocina, deje lo que participe con usted en la limpieza, clasifique ropa cuando ellos están lavando, denle tareas a que el niño complete. Para mejor preparar a un niño para la escuela elemental, se recomienda que niños entre los 3 y 4 años aprendan a desarrollar ciertas destrezas, tal como sus habilidades de lenguaje, compartir con otros niños, desarrollar la coordinación física y explorar el abecedario y los números. Pero si usted desea más información sobre esta iniciativa educativa para los hispanos en nuestro país, puede ingresar al portal de internet eselmomento.com.